Un ánfora edición de hoy día viernes 2 de diciembre, ya lo tenemos en enlace al politólogo y amigo de BIS Televisión, Boris Mauricio. Luego de una breve pausa por razones de gestión del Ilde, que en algún momento también conversaremos. Boris, bienvenido. Audio, tu audio por favor, Boris. Un poquito. Imagen. Vamos a esperar un ratito que el tema del audio se regularice. Con Boris vamos a tratar los dos temas que están en agenda. La admisión a debate de la tercera moción de vacancia presidencial, aprobada en la víspera en el Congreso de la República, y también esta recomendación del grupo de alto nivel de la OEA de tregua política que está pidiendo a la crisis de nuestro país. Creo que ya lo tenemos. Vamos a ver si el audio ya está muy bien. Boris, te escuchamos y te vemos. Sí, a ver, vamos a ver si estamos viendo el audio, Boris. Bienvenido. Claro, está ingresando. Lo vamos a hacer por teléfono. Vamos a usar el teléfono, si te parece, Boris, para el tema del audio. Eso lo podemos hacer. Está para tener tus expresiones, tu comentario, que es importante en estos momentos. Sí. No sé si ahora podemos comunicarnos, Boris. Perfecto, perfecto. Ahora sí, el audio. Primera lectura, Boris, de estos dos escenarios que tenemos. La admisión a debate del pleno en la víspera de la tercera moción de vacancia presidencial y esta recomendación que ha hecho la comisión del grupo de alto nivel de la OEA con respecto a la tregua política. Pero vamos a lo nuestro primero, al escenario nacional, esta tercera moción de vacancia presidencial que ha aprobado el Congreso y la legislación express que están generando contra el tiempo en las comisiones respectivas para bajar el número de votos para la vacancia presidencial. Toda una realidad, una lucha y una preocupación de este Congreso desprestigiado, Boris. Bien, lo que observamos es una crónica de un conflicto en proceso de desarrollo donde ha llegado ya a su máximo senil en el uso de los instrumentos por cada uno de los actores. Entonces, eso es lo que se puede percibir por parte del Parlamento y por parte del Ejecutivo. Ambos actores han reducido sus estrategias y por el caso del Parlamento también ha sacado todas sus baterías, digamos, ¿no? Porque no solamente está el tema de la vacancia, ahora ya está el tema del adelanto de elecciones, como el plan B, digamos, del Parlamento, ¿no? Si en caso fracasara, ¿no? Este pedido de vacancia, que a la luz tiene 73 votos en la admisión para el debate, ¿no? Pero vamos a ver que incluso hay muchos actores que han dado su anuencia para el debate, pero eso no significa que se mantenga en esa posición para la aprobación de la moción de vacancia. Además, hay un plazo que también se está cumpliendo dentro de los marcos procedimentales parlamentarios y constitucionales. Y lo están haciendo bien ajustado, ¿no? Al plazo mínimo, digamos. Sí. Y por parte del Ejecutivo lo que está haciendo es evaluar el impacto de lo que ha determinado el Tribunal Constitucional respecto a su primera cuestión de confianza que hizo, ¿no? Entonces, ahí está como congelado, ¿no? Entonces, van a evaluar si esté ahora, antes del 7, porque va a haber algún pronunciamiento del Poder Ejecutivo respecto a lo que ha sucedido ayer en el Parlamento con la admisión de la cuestión de la moción de vacancia. Entonces, esto es un proceso que, a la luz de todos los peruanos, yo creo, que están más o menos informados, ¿no? Están viendo que se desgastan ambos poderes. Unos más que otros. Totalmente. El que más se desgasta frente a la opinión pública es el Parlamento, por ejemplo, ¿no? Que tiene 9% de aprobación. El Ejecutivo está sobre los billes, ¿no? Pero también es que el Ejecutivo tiene mayores herramientas comunicativas. Tiene mayor extensión de su organización. Recordemos que el Ejecutivo es un aparato muy complejo a nivel nacional. En cambio, el Parlamento no. El Parlamento tiene una sola sed. En cambio, el Ejecutivo tiene miles de sed y está en más contacto directo con la población. O sea, por ejemplo, Los ministros. Si vas a hacer un programa social, tiene impacto inmediato en la población. Esa es la ventaja. Si hablamos en términos del Parlamento, como institución, que no maneja presupuesto, lo que está haciendo es utilizando sus armas jurídicas y de control político, nada más. En este caso. Pero la población no lo ve así, lo ve de manera negativa. Y el impacto negativo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Por qué el presidente tiene un poco más de, digamos, legitimidad? De techo, ¿no? De techo de acción. Y en ese escenario agregamos el tema de lo que acaba de recomendar el grupo de alto nivel de la OEA, Boris, de esta tregua política. La OEA, lo que ha explicado a través de un vocero, es que hay un informe preliminar. No es el informe definitivo, hay que tener en cuenta eso. Claro. Entonces, el informe preliminar da más o menos los patrones de lo que ellos han observado y ellos han analizado y han concluido de manera preliminar sobre las entrevistas que han tenido el Perú con el presidente de la República, la mesa directiva del Congreso, las organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sobre eso, han dado a conocer. Pero para los entendidos, no es algo nuevo. De todo el informe preliminar, dice, por ejemplo, que encuentra que el Estado peruano, que la democracia está en crisis. Eso lo saben todos los peruanos. ¿No? Dos, que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo está en una situación muy polarizada, ¿no? De cuánto, eso también lo sabe todo el peruano. Claro. Tercero, que los medios, este, hay una actitud, ¿no?, de los medios de comunicación que más o menos están orientados para un lado y están perdiendo un poco de objetividad. También eso lo saben los peruanos. ¿No? Entonces, el, 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 la, lo, lo, digamos lo nuevo que podría haber dicho y que le compete como, como órgano, eh, protector y defensor de los derechos humanos democráticos, es que ha hecho que haya, haga una tregua. Porque no hay tregua en este proceso que nosotros vemos desde el, el, eh, 28 de julio del año pasado, ¿no? Ningún, ningún, eh, actor ejecutivo ni legislativo se ha dado tregua. Todos han estado, ¿no?, concentrados en, por un lado, derribar al ejecutivo y por otro lado, el ejecutivo querer implementar un sistema constitucional a su medida, ¿no? Entonces, y, y deslegitimando las acciones que hace el poder ejecutivo. Y ahí, un dato que también sobre esta ley, que también todos lo sabemos, tenemos el exceso uso por parte del Parlamento de, el, las cuestiones de confianza y también las interpelaciones y las destituciones a los ministros, ¿no? Que hemos visto como parte de este conflicto que es grave, según lo dice, ¿no? Y es conocido por todos. Y otro elemento importante, digamos, que hace, aparte, la tregua que dice es que se tiene que poner a, a conversar, ¿no? Para ver una salida en las luces. Yo creo que han habido intentos por ambos lados, por parte de palabras, pero, eh, son posiciones hacia la televisión, hacia el público, nada más, o sea, son posiciones, digamos, posturas, ¿no? Para decir, yo soy el demócrata, ¿no? Yo soy el que estoy respetando los procedimientos constitucionales, los procedimientos democráticos, pero, lo que logran ante la Unión Pública. Pero, eh, no es una, un arreglo real de salida a la crisis con puntos claros. ¿En qué nos ponemos de acuerdo y salimos de esta crisis? Eso no ha existido. Así es. No se ha dado. No se ha dado y la situación entonces para el 7 que se ha fijado, el 7 de diciembre que se ha fijado la presencia del presidente, la invitación que ya se ha cruzado al presidente o a su representante legal, eh, va a tener el mismo, la misma, la misma lectura del día de hoy, como, como ves, eh, qué puede ocurrir eh, hoy 2 de diciembre al 7 de diciembre como fecha eh, que es señalada por el Congreso Boris. Vamos, eh, desde mi, para el análisis político, hay que esperar un poco los mensajes para hacer el análisis del discurso de parte del Ejecutivo, ¿no? Desde el presidente o de sus voceros o de la Premier, ¿no? respecto a la decisión que ha tomado el Parlamento. Todavía no he podido, este, indagar sobre eso para ver más o menos hacia, hacia dónde van a atender con respecto al 7, que es la, 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 la invitación cursada por parte del presidente del Congreso, al presidente de la República para que él vaya a sede parlamentaria a hacer sus descargos como corresponde y como manda la Constitución y como está establecido en el reglamento interno del Congreso. Tiene que ir con su abogado defensor a los cuestionamientos a absorberlos en el Parlamento. Pero lo que en antesala previas a esta decisión lo que tanto el ministro Salas como también la congresista Becci nos han exhortado a que tengamos un espíritu democrático por eso decía ese es un discurso político, ¿no? De llegar a un acuerdo pero como en anteriores ocasiones había mencionado en este medio que las posiciones de los dos actores políticos fundamentales que es el gobierno a través del Perú Libre y el bloque magisterial liderado por Castillo y por parte de la oposición del Congreso son posiciones irreconciliables ¿no? O sea posiciones que nadie va a cejar en su acuerdo porque eso porque ambos actores tendrían una muestra de internalización de profundos valores democráticos y de pensar no en los beneficios particulares estoy hablando en general sino en los beneficios del Estado del gobierno perdón de la nación de todo el pueblo eso se hubiera hecho máximo a más tardar el año pasado pero no se ha logrado por lo que ¿por qué? porque son posiciones ideológicas totalmente diversas propuestas y ¿cómo podemos evidenciar esto para el público que nos ve y que nos escucha? vean ustedes los adjetivos nada más que se han dado desde el Ejecutivo hacia el Parlamento hacia el Ministerio Público y vean ustedes los adjetivos que ha habido de los representantes hacia el Poder Ejecutivo hacia los Ministros hacia el Presidente del Consejo de Ministros que no dan camino para una concertación que es lo que exige el pueblo de sus representantes que concerten para salir a la crisis de la crisis entonces acá no acá hay un proceso donde no quieren concertar si no quieren una eliminación y que alguien salga al ganador pero en ese proceso intransigencia ¿no? la palabra es intransigencia efectivamente vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra en este escenario de intransigencia en la que estamos desde el año pasado como bien señalas y no hay disposición de ninguno de los dos bandos en ceder muchos de los comentaristas en la parte final que hemos tenido oportunidad de entrevistar Boris en los días anteriores hablan de la situación del escenario con palabras más palabras menos pero hablan también de una invocación y de un sentido patriótico o sea ya ni siquiera pensar en un sentido democrático en una orientación democrática sino en pensar en la patria que eso es lo que está finalmente en juego cuál es el comentario de esta posición que va ganando espacio en sectores que pueden tener influencia que pueden tener influencia en los decisores de esta situación Boris si yo creo que la sociedad civil no ha embanderado de manera fuerte las convicciones democráticas los valores cívicos democráticos para exigir y presionar a ambos poderes que den una salida democrática constitucional y jurídica al entrampamiento que nos tiene a todos los peruanos en desgaste en una situación de crisis que afecta al trabajo a la inversión que afecta al a los precios de los consumidores de los principales productos de los consumidores y se retrasa la gestión pública de la implementación de las políticas públicas a nivel nacional entonces yo creo y esto ya saliéndose del análisis frío de los actores que salidas democráticas si hay salidas donde todos podemos ganar si las hay pero como te decía en esta intransigencia en esta polarización que tenemos casi irreconciliable es difícil ver un escenario en ese sentido yo doy mi fe y apuesto a que el parlamento ha entrado un poco en razón ha entrado un poco a flexibilizar su posición con esto de la de la aprobación de la comisión de constitución del proyecto de ley de adelanto de elecciones donde ya todos reducen su mandato y se va a unas elecciones presidenciales y unas elecciones parlamentarias yo creo que eso ya es una luz dentro democrática una luz democrática y por los peruanos podemos tener esperanza en el sentido de que por ahí podría ir la salida del record de mandato porque todos sabemos al menos lo que estamos haciendo análisis político que así el congreso gane en esta batalla y saque a Castillo al presidente la convulsión las fuerzas que maneja el ejecutivo van a salir a las calles y así el ejecutivo gane y disuelva al parlamento todos los partidos que han salido afectados golpeados van a salir a las calles van a salir a defender a defenderse porque les cortan esa cuota de poder que tienen entonces es una lucha de poder entonces así ambos cualquiera de estas salen ganadores vamos a tener una situación de una crisis social más o menos ampliada ya a nivel nacional porque van a haber paralizaciones de huelgas marchas por diferentes departamentos a favor de uno o a favor de otro actor entonces lo más democrático y a esto desde el punto de vista lo que debería ser es que el parlamento actúe de manera constitucional y proponga al ejecutivo vámonos todos recortemos nuestro mandato y convoquemos a elecciones generales con reglas más más definidas con algunos cambios y ahí incluso puede ir plantear nos vamos todos y podemos plantear una unas reformas de manera concertada que se debata que se discuta las reformas constitucionales que exige también el ejecutivo pero el ejecutivo exige la nueva constitución pero lo más sensato es que se ponga en debate en discusión las propuestas de qué artículos quiere cambiar el poder ejecutivo y sobre eso también el parlamento y se genera una discusión y se puede ir referendo sobre esos puntos todo es a través de los canales democráticos constitucionales que tenemos nosotros en nuestras leyes y en nuestra constitución entonces esa salida yo lo veo más lúcida que las otras propuestas de que vayamos a que el congreso haga un esfuerzo de decir por el bien de la patria por el bien de la nación por la estabilidad del país por el crecimiento y el desarrollo del pueblo peruano ok 9% no me no me quieren recorto mi mandato a julio del 2023 y el poder también genero soy factor de tensión me han elegido hasta el 2026 pero tengo muchos cuestionamientos por parte del parlamento por parte de la opinión pública que si tenía un alto porcentaje cuando llegué al gobierno ahora ese porcentaje ha bajado y tengo cuestionamientos de carácter judicial de corrupción entonces esos dos elementos se ponen y se llegan a acuerdos para ir todos a un nuevo proceso electoral yo creo que esa sería una salida más democrática para el Perú totalmente compartimos la opinión Boris porque se viene un punto de quiebre un punto de quiebre y en la que no va a ganar nadie van a perder todos vamos a perder todos y eso creo que a eso nos ha llevado esta situación vamos a estar atentos y que bien que reflexionemos sobre estos cambios pensando en la juventud pensando en los jóvenes que están asistiendo a este escenario y quienes algunos todavía no tienen derecho a voto pero hay un trabajo de ahí de Hilde que queda en la agenda para conversarlo más adelante Boris de ese trabajo democrático que tiene que enseñarse a los jóvenes de los valores pero también de lo que significa la constitución para todos para todos los peruanos y hay que hacer cambios definitivamente somos optimistas de la situación que puede darse un punto de quiebre difícil hay que buscar el justo medio también y trabajar permanentemente con la juventud y los niños de nuestro país esa es la agenda vamos a estar atentos este fin de semana los programas dominicales también seguramente van a tener su cuota de opinión de sesgo pero que van a servir seguramente para ir conociendo qué es lo que están pensando nuestros legisladores que son elegidos por el pueblo Boris que son elegidos no para representar a su partido político sino para representar a quienes son los ciudadanos entonces otro tema de educación para nuestros jóvenes de los derechos a los que tienen que hacer uso para exigir transparencia para exigir cuentas claras de cualquiera sean los actores elegidos democráticamente excelente vamos a estar atentos entonces si hubiera algo más palabras finales Boris solamente 30 segundos los congresistas el presidente los ministros los viceministros que tienen legitimidad democrática de primer orden y segundo orden tienen que entender que la voluntad del pueblo en una democracia tiene un sentido ético en el que les exige a ellos conversar dialogar por más que tengan ideologías diferentes el bien de la democracia y de la patria esa es una exigencia democrática ética que no deben olvidar o sea porque ahí están violando la ética democrática de la legitimidad que les da el pueblo no les dice que vayan cada uno por la derecha y el otro que se ve por la izquierda eso no les dice al momento de elegir esta población la población les elige para que gobiernen por el bien del país por el bien común y para que ven salidas a la crisis mediante los instrumentos democráticos no mediante la fuerza el diálogo la concertación el intercambio de argumentos el intercambio de propuestas de visiones de país de objetivos nacionales de políticas públicas para que se pongan de acuerdo y elijan lo mejor que es para el país eso tienen que entender correcto correcto excelente final gracias Boris vamos a estar atentos seguramente la próxima semana volvemos a a conversar un abrazo buen día gracias por ver el día